Durante su reciente visita a la Casa de Nariño, la gobernadora del Cesar, Elvia Milena San Juan, presentó un documento oficial al presidente Gustavo Petro, donde solicita la implementación de una tarifa de energía más baja para la región. La gobernadora del Cesar, Elvia Milena San Juan, y sus colegas mandatarios del Caribe, manifestaron a través de un documento oficial, su sólida postura sobre la necesidad de aplicar una menor tarifa de energía para la región. La exposición se hizo en Casa de Nariño ante el presidente de la República, Gustavo Petro. Hemos puesto de manifiesto, tanto los congresistas, senadores, representantes, como los gobernadores, posibles soluciones al problema de la inequidad de las tarifas y la redistribución de los subsidios en el país, que claramente nos golpean. Afinia, por ejemplo, en el departamento del Cesar, está permitiéndole a nuestros ciudadanos que lo que elaboren sea para pagar recibos y no para comer. A las tarifas se les agregue las pérdidas de energía que hoy la estamos pagando los que pagamos energía en la región Caribe. De esta manera vamos a aliviar un promedio de más de un 20% en el recibo. Hemos puesto de manifiesto también el deseo que tenemos de empezar todo ese proceso de transición energética e implementación de energías limpias. Lo que queremos es hacer esa transición energética, como lo acaba de explicar la doctora Elvia, a unas energías solar, eólica, donde tenemos inmensa capacidad. Yo pienso que esas son las acciones inmediatas y vienen las dos acciones más que necesitamos. El concurso de los gobernadores para democratizar las energías limpias, renovables, en nuestro territorio. Redistribuir con mayor equidad los subsidios de energía para el costo final al usuario sea menor, al igual que implementar energías alternativas en el territorio, son temas que el Cesar pone en la mesa para superar el problema tarifario en el Caribe.